De amores, quedamos libres, o más bien, besos enfermos Perritos, vamos llenando el vacío que implora Vencer el miedo Y si pudiera cada noche regresar Aquel sueño del que no quiero despertar Me dejaría caer entre los reflejos, entre los destellos De cien mil estrellas Música Ahora todas las cosas que desprenden las ganas de seguir Me van dejando sin respirar, sin respirar Sin nada que decir, sin nada que decir Te vuelvo a ver en mis sueños, los que devolvieron tu poder Y sé que no seré eterno, yo espero que quieras Volver Volver Y si pudiera cada noche regresar Aquel sueño del que no quiero despertar Me dejaría caer entre los reflejos, entre los destellos De cien mil estrellas Y si Y si Y si Y si Y si Y si Y si